La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. Voy a compartir con ustedes el Evangelio que evidentemente nos da la posibilidad de contemplar el Dios en el cual nosotros creemos. Lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Como decíamos, hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos aprendido desde niños en nuestro Catecismo. De tal manera que celebrar hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, nos da la oportunidad para que pensemos nosotros en qué Dios creemos. ¿Cuál es la figura que nosotros nos hemos formado de Dios? Porque fundamentalmente Dios es familia, Dios es comunidad, son tres personas. Pero es muy posible que nos hayamos formado la idea de un Dios castigador, que imperó mucho en el Antiguo Testamento. O un Dios milagrero al cual le invocamos y creemos en Él para desentendernos de nuestra responsabilidad. Pero verdaderamente el Dios en el cual creemos nosotros, los católicos, es un Dios que forma comunidad. Un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que evidentemente nos está invitando para que nosotros también construyamos comunidad. Al considerar hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, se nos invita a nosotros para que seamos constructores de comunidad. Y eliminar de todo aquello que pueda ser obstáculo en el camino de la comunidad. El egoísmo, la avaricia, son evidentemente pecados o actitudes que no me van a permitir a mí vivir la comunidad. Lo que me permitirá vivir la comunidad es el servicio, la solidaridad, la comprensión, la entrega a los demás. Por eso, vivir hoy el misterio de la Santísima Trinidad, después de haber contemplado toda aquella realidad de la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo, contemplar hoy a este Dios que se manifiesta en tres personas, nos invita a nosotros a vivir la vida comunitaria. Que este Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayude a nosotros a vivir siempre en comunidad y a eliminar todo aquello que sea un obstáculo para construir la auténtica familia de Dios. Que el Señor entonces nos dé su gracia y que podamos construir cada día esa comunidad que el Señor quiere. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a mí. ¡Feliz domingo para todos! ¡Gracias! ¡Gracias!